No pasa nada torrentes. Niño torrentes que creo que no pasa. Niño torrentes. Niño torrentes niño torrentes. ¿Qué es? ¿Esto de este? ¿Esto de este? ¿Esto de este? Sí, sí, ves 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 ves. ¿Aquí es Guarajao? A ese de arriba tío. A ese de abajo. La zona. Que si aquí. Esto de igual no quita mucho tío. Esta es la primera. Esto vamos. Osea te voy a aparcar el sol. Esto está looteado hay que irse. ¿Por qué has entrado en lo mismo aquello? Vamos. Hay un coche ahí a la parte. ¿Dónde viene gente? Lo veo. Lo veo. ¿Cuánto? Veo un tiro. Me quedó. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Ojo que hay otro que le está levantando al de arriba Sí ¿Tiene mirilla ese? Se me lagueó y se me quedó fuera de zona, me cago en la madre Vamos a entrar a la izquierda Me voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Pronto lo tendré a tiro, señores Pueden ser tres Está aquí escondido, tío Qué buena, tío Cuéntame, porfa Hijo de put Bueno, voy a coger Sí, desde luego te ha faltado un poco Miren la zona, ¿eh? ¿Qué mirillas tiene esta gente? No sé Creo que ya una ocho ¿Alguna más larga? ¿Cuatro? No No, tío No sé No sé No sé No sé No sé Lleamos uno al campo duro Aún tienen esa culo acá Por aquí, por aquí El campo parece cerrado, ¿eh? Dime ¿Cómo? Pum, tienes la culo acá No veo atrás Sí, buenísimo, tío A mí me lo parece Sí Pues ahí fricte, seguro que también El teclado, al final, es mucho mejor que... ...por tratar Esto está luteado ... ... ... ... ... ... ... Estamos cerca, yo creo que caminando otra vez... ... 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